Saludos bibliófilas y bibliófilos. Hoy os presentamos la crítica del libro El infierno de Carmen Mola, esperamos que la disfrutéis. El infierno, la última novela de Carmen Mola, es una obra maestra del thriller histórico. La autora, que en realidad es un trío de escritores españoles, nos lleva a la Cuba colonial del siglo XIX para contarnos una historia de amor, venganza y violencia. La novela está protagonizada por Leonor, una bailarina de flamenco que se ve obligada a huir de Madrid tras ser acusada de asesinato. En Cuba, se une a Mauro, un joven médico que busca venganza por la muerte de su familia. Juntos, se embarcan en una peligrosa aventura que los llevará a los rincones más oscuros de la ciudad. El infierno es una novela muy bien escrita, con una prosa elegante y un ritmo trepidante. La autora crea un mundo rico y detallado, lleno de personajes complejos y situaciones apasionantes. La novela es un viaje a un pasado oscuro y violento, pero también es una historia de esperanza y redención. Los puntos fuertes de la novela son La escritura es excelente, con una prosa elegante y un ritmo trepidante. La ambientación es muy bien lograda, con una recreación detallada de la Cuba colonial. Los personajes son complejos y bien desarrollados. La historia es apasionante y llena de giros inesperados. Los puntos débiles de la novela son La novela es un poco larga y puede resultar pesada para algunos lectores. Algunos giros de la trama son un poco predecibles. En general, El infierno es una novela muy recomendable para los amantes del thriller histórico. Es una obra maestra que no te dejará indiferente. Una de las cosas más destacables de la novela es la ambientación. La autora crea una Cuba colonial llena de color y vida, pero también de violencia y corrupción. La novela está llena de detalles que nos ayudan a sumergirnos en la época y a sentirnos como si estuviéramos allí. Otro punto fuerte de la novela son los personajes. Leonor y Mauro son dos personajes complejos y bien desarrollados. Leonor es una mujer fuerte e independiente que lucha por sobrevivir en un mundo hostil. Mauro es un joven médico que busca venganza por la muerte de su familia. Ambos personajes están llenos de matices, y evolucionan a lo largo de la novela. La historia es apasionante y llena de giros inesperados. La novela nos mantiene en vilo desde el principio hasta el final. En definitiva, El infierno es una novela muy recomendable para los amantes del thriller histórico. Es una obra maestra que no te dejará indiferente. Te recordamos que puedes conseguir el libro en nuestra librería tuslibrosbip.com. Hasta pronto. Gracias por ver el video.